La hidratación en verano es un factor importantísimo a tener en cuenta para evitar problemas de salud, por lo que os traemos los mejores consejos para asegurar unos niveles óptimos de agua en nuestro organismo. Empezar el día con agua es una de las mejores formas de empezar la jornada, activando el cuerpo de una forma inmediata. Es necesario asegurar una ingesta mínima de agua al día. Debemos beber al menos entre litro y medio, dos de agua para compensar las pérdidas de sudor y de la orina. Ingerir alimentos con mayor cantidad de agua, una dieta sana y con mayor cantidad de verduras, frutas y hortalizas asegurará unos niveles correctos de hidratación. Debemos prestar atención a las señales que envía nuestro organismo. El cuerpo humano empieza a deshidratarse antes de tener sed, por lo que no será necesario esperar tanto para beber. La mejor bebida para hidratarse es el agua. El alcohol, las bebidas con gas y las azucaradas deshidratan. Otras alternativas hidratantes, como pueden ser los lácteos, las infusiones, caldos o sopas frías, son alternativas adecuadas que hidratan pero con sabor. Así que ya sabéis, este verano disfrutar del calor pero con responsabilidad. ¡Gracias!